La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México reiteró su invitación a los conductores capitalinos a apoyarse en el sistema Verificitas CDMX para realizar trámites de verificación vehicular. En un comunicado detalló que para ingresar a este sistema pueden consultar la dirección electrónica verificentros.cedema.cdmx.gov.mx en el que aparecen requisitos y pasos a seguir para la verificación de sus vehículos durante el segundo semestre de 2018. Recordó que la verificación vehicular se realizará exclusivamente con cita previa, de manera que aquellas personas que acudan a un centro de verificación sin este requisito no podrán realizar dicho procedimiento. Agregó que el calendario de verificación para el segundo semestre de 2018 no cambia, así como los criterios de aplicación del programa de verificación vehicular obligatoria. Sobre la documentación que los dueños de vehículos automotores deben presentar para realizar la verificación. Los datos están disponibles en el portal oficial de trámites del gobierno de la Ciudad de México. Aclaró que el holograma se obtiene exclusivamente con la prueba de detección de gases que mide la concentración de estos. En cuanto a la prueba físico-mecánica, explicó que es para que el dueño del vehículo tenga un reporte detallado de las condiciones en ese rubro de su unidad y tome las acciones pertinentes si así lo considera necesario. Notimex.